Música Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Trenes por Siempre con todo el panorama ferroviario nacional e internacional. Materfer, fábrica de material ferroviario. BRF, una empresa del Grupo Rogio. CEN Ingeniería, SRL, Ingeniería y Obras Electromecánicas, llave en mano. Usted está en Panorama Nacional. La provincia de Río Negro mantendrá el servicio brindado actualmente por la empresa Tren Patagónico debido a que la idea es continuar operando el tramo que une Viedma con San Carlos de Bariloche. Con respecto a esto, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, le confirmó a la gobernadora rionegrina, Arabella Carreras, que en los próximos días se reunirá la Comisión Especial de Renegociación de Contratos para avanzar en la renovación de la concesión. En cuanto a las vacaciones de invierno, Tren Patagónico ofrece sus servicios de pasajeros a Bariloche y viajes en la Trochita, vinculando en su traza férrea Ingeniero Jacobacci, con estación en Palme durante el invierno y con ojos de agua en los días estivales. La empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, ICRT, recuperó la locomotora diésel hidráulica marca FAUR número 05, poniéndola en servicio luego de dos años de no haber sido utilizada, tarea que fue realizada por los trabajadores en los talleres de la empresa, quienes hicieron una intervención profunda en el motor diésel, realizándole pruebas estáticas y dinámicas. El ministro de Transporte de la Nación avanzó con la iniciativa de conectar la línea San Martín con otros corredores, mediante el uso del actual ramal de cargas que une caseros con la estación Aedo, ambas en la provincia de Buenos Aires, aunque a futuro se buscaría integrar también a la línea Roca. Como parte del proyecto, el 5 de julio actual, le fue asignado a la Sociedad Operadora Ferroviaria SOFSE el predio correspondiente al ramal SM3, división número 78, Alianza Aedo Caseros, en la provincia de Buenos Aires, que administraba la empresa Belgrano Cargas y Logística. El actual 13 de julio se realizó en la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF, el Seminario Técnico Virtual y Presencial, llamado Operación Ferroviaria desde la perspectiva de la conducción de trenes, cuyo contenido estuvo relacionado con los siguientes puntos, evolución histórica de la capacitación, capacitación y tracción, y la seguridad operacional desde la conducción. La apertura y mensaje de bienvenida estuvo a cargo del secretario general de ALAF, José Villafañe, presentando a los oradores Nicolás Berardi, de la Secretaría Técnica de ALAF, brindando luego un mensaje, Hugo Elbey, integrante del Instituto Superior de Formación Ferroviaria del Sindicato La Fraternidad, haciendo luego uso de la palabra, el subsecretario de Transporte, Agustín Especial, firmándose seguidamente un convenio de capacitación entre ALAF y el mencionado instituto. Posteriormente se llevaron a cabo las conferencias a cargo de Ricardo Banegas, del Instituto Superior de Formación Ferroviaria, y Pablo Mena, instructor de conducción de trenes del citado Sindicato Ferroviario. La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, APDEFA, mediante un comunicado, se dirigió a la opinión pública, para hacerles recordar el origen de los conflictos que impulsaron la asamblea realizada el 7 de julio en la línea Sarmiento, siendo dos los puntos pendientes. La falta de homologación del Convenio Colectivo de Trabajo, firmado con la empresa Trenes Argentinos Operaciones, y el pase a Convenio Colectivo de Trabajo de los Trabajadores de las Empresas Sociedad Operadora Ferroviaria, SOFSE y Belgrano Cargas y Logística, BCIL. Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, firmó un acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, ALAF y el Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria, SENADIF, mediante el cual se podrán desarrollar actividades conjuntas de investigación, ensayos y herramientas tecnológicas. Con motivo de la fecha patria, el 9 de julio último, la Asociación Rosarina Amigos del Riel, ARAR, hizo circular su tranvía histórico número 277, el que además cumple en el corriente mes sus primeros nueve años de su segunda vida. El servicio se realizó en el circuito de la avenida Wheelwright, entre las calles Balcarce y Presidente Roca, de 10 a 13 y de 14, 30 a 18, con paseos gratuitos. La empresa Estreval Ingeniería S.A. informó que durante el fin de semana pasado se realizó la prueba de carga en el puente ferroviario de hormigón armado sobre las vías de la calle Perdriel, ubicada en las estaciones Miguelete y San Martín de la línea Mitre. Por ese motivo, los servicios de pasajeros en el tramo Retiro José León Suárez no circularon debido a la ejecución de dichos trabajos. El último mes de marzo, la empresa Trenes Argentinos Operaciones llamó a licitación pública para la obra de adecuación de vías de la línea Mitre entre las ciudades de San Antonio de Areco y Arrecifes, de modo que puedan circular trenes de pasajeros. En julio del año pasado, el tren de prueba había llegado a San Antonio de Areco en la última etapa concretada de recuperación ferroviaria de la línea Mitre. En el marco de las vacaciones de invierno, la empresa Emova invita a usuarios de entre 4 y 12 años a un recorrido por el subte porteño. Durante una tarde podrán conocer distintos sectores y realizar actividades donde recibirán información para tener un viaje seguro. Para participar de premios, los mayores a cargo deben seguir la cuenta y comentar la publicación utilizando el hashtag vacaciones en el subte, de acuerdo a las bases y condiciones. Los ganadores disfrutarán el 25 de julio de una jornada en donde no solo viajarán, sino que harán una actividad educativa de seguridad y convivencia. Accederán a una presentación del programa Perros de Asistencia, que lleva adelante Bocalán Argentina, y visitarán el puesto central de operaciones del subte, PCO. Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, FASE, fue nombrado como miembro de la Región América Latina de la Unión Internacional de Ferrocarriles, UIC, la asociación global que regula y estandariza normativas del sistema del transporte ferroviario a nivel mundial. Al respecto, el presidente de FASE, Damián Contreras, celebró la incorporación al organismo. La adhesión de la empresa líder del holding estatal ferroviario argentino fue aprobada en la última Asamblea General del Organismo Internacional, llevada a cabo el pasado 7 de julio de 2023. Trenes Argentinos Operaciones llamó a licitación pública número 18 barra 2023 para la ejecución de la obra de renovación de circuitos de vía de audiofrecuencia y reacondicionamiento del sistema de señalamiento del sector Ciudadela Edo de la línea Sarmiento. El objeto de dicha licitación comprende la provisión de los mencionados circuitos con separación mediante junta eléctrica en S, filtros, relevadores de vía, zócalos, fuentes de alimentación, baterías, descargadores, así como también su instalación a través de la correspondiente ingeniería y montaje para el reacondicionamiento del señalamiento. El titular de la cartera de transporte, Diego Giuliano, estuvo presente junto al presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, FASE, Damián Contreras, en la entrega de 50 legajos laborales a sus familiares, pertenecientes a empleados ferroviarios que desaparecieron durante el último gobierno de facto. Los documentos fueron recuperados a través de la Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad. Del acto participaron la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, el presidente de Belgrano Cargas y Logística, Daniel Bispo, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, y el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sacia. Trenes Argentinos Operaciones llamó a licitación pública número 07-2023 para la ejecución de la obra de tareas de vía para la adecuación de las condiciones de seguridad operativa de la línea Mitre. Los trabajos a realizar consisten en los relacionados con la reparación de vía, aparatos de vía del tercer riel y de pasos a nivel, a consideración de la inspección de obras OVSE. La empresa Trenes Argentinos Infraestructura informó que comenzó a ejecutar la construcción de una parada situada entre las estaciones Benavides y General Pacheco en el ramal Villa Ballestera-Zárate de la línea Mitre. Los andenes serán elevados, tendrán boletería, refugios, rampas, luminarias con artefactos LED y cámaras de vigilancia, entre otras prestaciones. Fue adjudicada la licitación de la segunda etapa de renovación de vías de los tramos metropolitanos de la línea Belgrano en Córdoba, anunciada por Trenes Argentinos Operaciones. En el primer renglón se menciona la renovación del tramo Hospital Neonatal Tristán Narvaja, que fue asignado a la firma Induvía. Mientras que en el segundo renglón, comprende el sector Tristán Narvaja-La Calera, fue adjudicado a la línea BTU. Esta segunda etapa comprende la renovación integral de unos 20 kilómetros de vías entre las estaciones Hospital Neonatal y La Calera, el mejoramiento de seis aparatos de vía ADVs, la renovación de 33 pasos a nivel vehiculares, cuatro peatonales y la adecuación de las obras de arte. Este proyecto es complementario a la primera etapa, licitada en junio del año pasado, que incluye la remodelación del tramo entre la estación Córdoba de la línea Mitre y Hospital Neonatal. La obra fue adjudicada a las contratistas, UTEL Norvial Baires Ferrovial para el primer renglón y COPIMEX para el segundo. La sede de Remedios de Escalada del Ferroclub Argentino puso en marcha la locomotora de vapor clase 12E número 3925, fabricada en 1927, conocida en el mundo ferroviario como 39 Grande. La restauración llevó 19 años de mucho trabajo y gran esfuerzo de los socios de la institución que realizaron sus tareas para que este noble caballo de hierro vuelva a exhalar vapor de sus entrañas. Si bien la restauración no ha finalizado en su totalidad, la idea es realizar una prueba dinámica en vapor de esta locomotora para examinar su funcionamiento, agregarle algunos elementos complementarios y detalles de pintura, para después hacer una presentación oficial de esta reliquia del pasado que volvió a recobrar vida activa. MIF S.A. Metalúrgica Industrial Ferroviaria Sociedad Anónima Usted está en Panorama Internacional. La empresa ferroviaria estatal Renfe de España informó que ocupa el puesto 39 entre las mejores 100 consideradas en cuanto a su reputación, liderando el sector del transporte de pasajeros por delante de Alza, IAG y Metro de Madrid. El informe elaborado por Merco, monitor empresarial de reputación corporativa, se ha realizado tras un exhaustivo y pormenorizado análisis de encuestas, evaluaciones y fuentes de información. La empresa F3D Chile informó mediante sus redes sociales que está avanzando en la obra de construcción correspondiente a los nuevos apeaderos en Padre Las Casas y Cajón, que presentan un 38 y un 12% de avance respectivamente. En ambos casos están trabajando en los cimientos de los futuros andenes. Gracias por habernos acompañado, nos despedimos hasta nuestro próximo compacto de noticias y no te olvides de poner me gusta y suscribite.